Estamos en Las Cigarreras con Garson, vamos a hacer un par de preguntitas. ¿Qué tal tu experiencia con el crowdfunding? Bueno, la verdad es que muy positiva y sobre todo muy interesante porque no es la primera vez que hago algo relacionado con el crowdfunding. Mi disco está hecho mediante un proyecto de crowdfunding y la verdad es que me parece muy positiva y aparte también que se abren nuevos horizontes para poder ayudar a artistas y sobre todo artistas que estamos más que empezando e intentando abrirnos camino en el mundo de la música que hoy en día está tan complicado. ¿Qué tal tu experiencia aparte de crowdfunding con la página de montatuconcierto.com? Pues la verdad es que es súper muy buena, mis fans han tenido un montón de intención y de iniciativa para poder venir por ejemplo hoy al concierto que vamos a dar hoy y bueno la verdad es que todo lo que son proyectos de crowdfunding, aparte de que la buena experiencia que he tenido, todo lo que he oído ha sido muy positivo acerca del movimiento. Bueno, explícanos un poco aquí para los que nos siguen un poquito de la página web, ¿qué es el Blacklam? ¿Qué es Blacklam? ¿El movimiento? ¿Cómo es? ¿Qué consiste? Bueno, yo creo que es que hoy en día también todos los artistas tienen, todos los fans de los artistas pues como que se les asigna un nombre, ¿no? El nombre Blacklam surgió en Twitter, yo soy muy activo en Twitter, pero más que nada lo que yo le intento inculcar a mis fans es el ser uno mismo, el tener valentía ante la vida, el imponerse y el confiar en uno mismo, ¿no? Sobre todo ese es el lema que yo intento transmitirle a mis fans, el hecho de no dejes que nada te cambie ni que nada te influya y siempre fiel a ti mismo y con un par, ¿no? Ahí plantándote. Hola Garzón, nos hace mucha ilusión hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor logro hasta el momento? Bueno, yo creo que mi mayor logro hasta el momento ha sido lo más importante que yo creo que busca cualquier artista, ¿no? Un público fiel que le sigue y sobre todo unos fans tan maravillosos como los míos que yo creo que, aunque quede mal decirlo, que lo diga yo, ¿no? Creo que son los mejores fans del mundo, estoy orgullosísimo. Y lo más difícil y lo más importante, eso. Creo que mi mayor logro ha sido encontrar un público que se siente identificado conmigo, que entiende mi mensaje y que me sigue allá donde voy y lucha sobre todo por mi éxito y... Y además el hecho de que se haya convertido en una gran familia. Yo creo que ese es mi mayor logro hasta el momento. Estamos aquí con Marta Kitsu, que es la principal promotora de lo que es todo el concierto este de Garzón. Vamos a hacer un par de preguntitas a ver qué le parece todo este movimiento que ha generado ella misma. ¿Qué te parece la experiencia que has tenido con Morte de tu concierto? Pues una maravilla porque queremos conciertos de Garzón por todas partes y esto es una iniciativa que nosotros mismos podemos conseguírsela, que juntamos la gente y se asegura que se hace. La verdad es que ha sido muy bueno y pienso intentarlo más ciudades porque muy bien, ha estado muy bien. ¿Hay ganas de ver el concierto ya? Muchísimas. La verdad es que me hace mucha ilusión porque ha cumplido un sueño de venir a mi ciudad y pueda verle más de pronto sin tener que viajar ni nada. Bueno, entonces, ¿os parece toda esta experiencia que habéis tenido con el crowdfunding o os está siendo positiva, no? Positivísima. Podemos intentar que vaya a ciudades que no ha visitado, con gente que no lo ha conocido, lo está conociendo. Alicante no había hecho un concierto y gracias a vosotros lo hemos conseguido y encantados. Tú, según tu contenido, no vives aquí en Alicante. ¿Desde dónde te has desplazado para poder ver a Garzón? Desde Barcelona. Cinco horas y media de tren maravillosas. Bueno, ¿querías dar un saludo a montatuconcierto.com? Muchas gracias por hacer lo posible y gracias por cumplir nuestro sueño. Y volveremos a hacer negocios juntos. Bueno, muchas gracias. ¿Y a Montatuconcierto en exclusiva? Bueno, quiero mandar un saludo a montatuconcierto.com y bueno, espero que nos veamos en próximos conciertos. Un beso.